Vivía más, 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 bueno, pero ya vivía los cangrejos y los ratones, todo el agua, de años, hasta que llegó todo bien. Aquí hay seis apartamentos, los seis apartamentos son las personas críticas, vivían críticas de años, y yo decía, ay, el agua está aquí, hasta que llegaron ellos y dijeron, ustedes van a salir de aquí. ¿Hacía cuánto vivía ahí? Bueno, desde niña, desde niña, vivía ahí con mis hermanos, pero tú sabes que antes se veía, desde familia, ya después quedé yo, el pegar vivo ahí, mal, 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 mal. ¿Y ahora ha mejorado considerablemente? Ya, estoy niña, no he mejorado, estoy mejor que de nunca. Yo estoy acostada, voy al baño, yo tengo un baño, y bueno, ya le digo, encantada la vida. Se lloraba en la cama, diciendo, qué bien esto, porque ahí está, todo, todo, agradecida de todo, del presidente, que vino, también, y de todos, de ellos, del partido, de todo lo que han hecho conmigo, y de la revolución. La transformación del barrio empecé a hacer un promedio, va a ser ya ahorita un año, en el cual empezaron con las reparaciones de las viviendas, en mi caso. Fui beneficiada, porque como soy madre de tres menores, soy amada de casa, es decir, en la reconstrucción de la vivienda, donde se me hicieron reparaciones entre lo que era dar fino, cubierta, piso, en general, la remodelación de la vivienda como tal. También los trabajadores sociales, nos hicieron, a nosotros las madres con niños pequeños, es decir, con más de tres menores, nos dieron lo que fue una litera, para poderle dar comodidad a los muchachos. Han estado, han estado, lo que es el contorno del barrio, los mismos, los coordinadores, la presidenta, la delegada, todo el mundo ha estado pendiente a las necesidades que hemos tenido nosotros en el barrio. A ver, me siento satisfecha, agradecida con todos los beneficios que nos han dado, y muchísimas gracias, lo único que puedo decir. Gracias.